¡Chucho! 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 La muerte de un guerrero El impulso por dar alegría a su gente La esperanza que tuvieron desde pequeños Es hora de realizar un nuevo sueño Suerte selección Brasil 2014 Centenares de hinchas llegaron a la Plaza de la Independencia Para recibir a la selección ecuatoriana de fútbol Que clasificó al Mundial Brasil 2014 Felipe Espinosa se encuentra en el lugar Y nos presenta más detalles Adelante Felipe te escuchamos Hola vengan a ustedes Muy buenas tardes Y con excelentes noticias Pues estamos aquí en la Plaza de Gran En pocos minutos todos los ex seleccionados Justamente de la temporada ecuatoriana Descendieron de la tarima que ustedes ven Justamente a mis espaldas Alrededor de 4 mil personas Se dieron cita en la Plaza Grande Y de boca justamente del presidente El Correa Delgado Felicitó a los jugadores ecuatorianos Dijo que así no hubieron clasificado El Mundial Brasil 2014 La felicitación Y obviamente toda la ceremonia Y las celebraciones hubieran sido idénticas Ya se encuentran los jugadores En el interior del Palacio de Carondelet Y aquí se han ofrecido varios espectáculos musicales El siguiente será de nuestra ecuatoriana Justamente que se está subiendo Ya al escenario en pocos minutos Algunos inconvenientes se registraron En la llegada de los jugadores Tanto de los seleccionados De Liga Deportiva Universitaria Como Edison Méndez Y Alexander Domínguez Ya que tardaron casi una hora y media más En llegar justamente a la Plaza Grande Debido al gran tráfico que se vive en la capital Varias ex-glorias del deporte También se sumaron a este festejo Como Alex Aguinaga, Jacinto Espinosa Y obviamente no podía faltar La presencia del Ministro de Deportes Pote Pancho Ceballos Varios cuadros conmemorativos Y ofrendas se repartieron entre las autoridades Esto es todo cuanto podemos informar Querida Gabriela y Romer Justamente en estudios que ustedes encuentran En estos momentos En pocos minutos se dará ya inicio Justamente a la cita y a la ceremonia Y a la celebración En el interior del Palacio de Carondelet Ustedes tienen con más información Muy buenas tardes